Existen diferentes tipos de suelo, como vimos en el vídeo anterior. Cada uno de ellos tiene sus propias características, arcilloso, arenoso, peso máximo a soportar, grado de humedad, cantidad de sales, sulfatos, etc. Nos referimos a los suelos de Uruguay, pero en Lima, por ejemplo, una gran parte de la ciudad tiene un terreno gravoso, al que se le denomina comúnmente cascajo-hormigón. Existen también terrenos pantanosos. Como verás, es importante conocer las características del terreno para definir las medidas del cimiento corrido. Este factor suelo es considerado por el proyectista cuando realiza el diseño estructural de la vivienda de albañilería que vas a construir. Aunque cada proyecto incluye planos de cimentación que indican, entre otras cosas, la profundidad de excavaciones, las medidas de sus cimientos y la cantidad de refuerzo necesario, a modo de información referencial y orientadora podemos considerar lo siguiente. La cimentación no debe apoyarse en suelos formados por rellenos o depósitos de basura, sino sobre terreno natural libre de vegetación y raíces. Suelo normal, conglomerado o mezcla de grava y arena. Suelo blando, arena suelta o arena fina o arcilla o suelo húmedo. Si el suelo es blando, es recomendable considerar un sobrecimiento armado. Para la construcción de nuestras viviendas, preferentemente de mampostería confinada, veremos eso en otro vídeo. Tenemos tres posibilidades. La zapata aislada, la zapata corrida y la platea. No obstante, existe otro tipo de fundación, consistente en pilotes y una viga carrera solamente. Si bien este es el tipo más común de cimentación, no es la que referimos en este vídeo y es de usos y costumbres propias de cada zona. Como levantar las paredes directamente sobre cama de piedras o arena es otra práctica común. Seguramente heredada de construcciones anteriores a la ingeniería del cemento. Cimiento corrido de hormigón ciclópeo. Concreto ciclópeo. Refiere a hormigón más el agregado de piedras medianas y grandes que se vierten dentro del sanjeado. Se define técnicamente como aquel hormigón que tiene incorporado grandes piedras, generalmente conocidas por el nombre de canto rodado o piedras graníticas. Este tipo de cimiento no es práctico para profundidades de suelo firme que superen el metro y medio. La zanja que realizaremos para su construcción no podrá ser menor de 40 centímetros de ancho, ya que se complica trabajar en un espacio reducido. Su fondo deberá estar nivelado y compactado. El llenado de la zanja se hará en capas alternadas de hormigón y piedra granítica o canto rodado. En el fondo de la zanja previamente colocaremos una cama de arena gruesa de 5 centímetros. Con el mismo eje de la cimentación y apoyada a lo largo de ésta, construiremos una carrera de hormigón armado del ancho del muro que levantaremos y de una altura de unos 20 o 30 centímetros. La armadura corresponderá a cuatro hierros comunes de 10 milímetros con estribos de hierro común de 6 milímetros cada 25 centímetros. Como la carrera estará en contacto con la humedad de la tierra, nos aseguraremos un recubrimiento de hormigón de unos 3 centímetros. El espesor del recubrimiento constituye un parámetro de gran importancia para lograr una protección adecuada de la armadura durante la vida de servicio de la estructura. El periodo durante el que el hormigón del recubrimiento protege a las armaduras es función del cuadrado del espesor del recubrimiento. Esto conlleva que una disminución del recubrimiento a la mitad de su valor nominal se traduzca en un periodo de protección de la armadura reducido a la cuarta parte. En muros hormigonados contra el terreno, así como en el caso de pantallas y pilotes, la propia técnica constructiva conlleva unos sobredimensionamientos que hacen que, solo en estos casos, no sea necesaria la especificación adicional de 70 milímetros de recubrimiento mínimo. En otro vídeo veremos los dos restantes sistemas de cimentación. Cada cual tiene sus ventajas y desventajas. Pero eso dependerá del suelo. Quizás para un suelo de arcilla expansiva funcione mejor una zapata aislada y el descalce de las vigas, mientras que para un suelo arenoso una platea. Pero todo eso lo veremos en un próximo vídeo. Te deseamos el doble de lo que nos deseas. Nos encontramos en otro vídeo. Chau. Un beso. Un beso.